ok vamos a por fufu cuen serie 1 ok bien esta es para martí para david para denis para recordar vale para los veteranos pero sobre todo para los que están en fase de la segunda forma de mal vacía vale bien si los nuevos queréis empezar a partir de esta forma primero tened en cuenta una cosa por favor esta forma es el siguiente nivel terminar primero muy fa y luego empezar con fufu cuen ok venga vamos aprendiendo juntos como siempre el saludo y y empezamos con el puño directo y el otro baja en cintura bien dos la palma de tres más correctamente de la técnica vale bien agarro cruzó por delante y empujó ok bien ahora la de abajo la mano de abajo a la izquierda entra primero y luego a la derecha bien en el espejo creo que me habéis corretamente bien dos y vuelvo y tres empujo bien vuelvo a repetir ok acordaos que va el saludo bien uno ya soy chunga chinchoy mazutuisan uno poder rectificar la posición si el espacio reducido como yo voy a hacer ahora dos veis y ahora lo que hago es esto tres y sigo estando en el mismo sitio uno bien más menos dos rectificó la posición bien pero siempre respeto los caballos tres y empujo vale seguimos lo que yo y usado ya son y usado ya son cuatro ya son cuatro ya son cuatro ya son y hay cambiado dicen cuatro ya son yo la espalda atrás con el canto todo y ya son ok hasta aquí la primera serie del fútbol bueno bien